Autoridades y sociedad civil se movilizan en Kharkov tras el recrudecimiento de la campaña de bombardeos rusos de las últimas semanas. Los ataques golpean centrales eléctricas, zonas industriales y barrios residenciales, amenazando la viabilidad económica y la vida civil de esta, la segunda urbe del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó este martes a la región, donde se reunió con las autoridades locales. Zelensky encargó la creación de un nuevo esquema de defensa aérea que garantice el funcionamiento de los sectores estratégicos y proteja a la población de los bombardeos. La otra urgencia para Ucrania es mitigar los efectos de los ataques sobre la capacidad de generación del sistema energético y garantizar que las empresas y los residentes vuelvan a tener pleno acceso a la corriente eléctrica. Zelensky también ha anunciado un plan de ayudas económicas a la región, a la que también pretenden ayudar campañas de ucranianos de a pie, que animan a sus compatriotas a comprar por internet a pequeños negocios que han visto desplomarse sus ingresos en estas semanas de bombardeos.